Vale, yo creo que estos serán los últimos ficheros ¿Has terminado con esos? Es que ha quedado hasta bonito y todo, ¿eh? Sí, ha quedado poético, ¿verdad? Muy ordenado Bueno, a ver, esas telarañas... Perdón, perdón, perdón Dios, qué asco, por Dios Vale, bueno, esas telarañas de ahí no las quito porque le dan como Encanto, ¿verdad? A la habitación del laboratorio Y así nadie te toca esos libros Eso es porque... ¿Cómo que amigas? ¿Arañas? No me gustan a mí mucho Bueno, las arañas... La araña mexicana, sí, ¿eh? A ver cuánto la vemos Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberme ayudado Y ahora os lo voy a reconversar Pero primero, Masi, ¿qué toca? ¡El reto de la... A ver, pues cuál es el reto de la X, Masi? Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal Y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes Para más vídeos de Minecraft Vale, chicos, pues ya lo habéis escuchado Tenéis que suscribir todos al canal Y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes Para más vídeos y más aventuras en Minecraft Eh, bueno, ¿estáis muy cansados? Hombre, un poquito... Sí, Elías, la verdad ¿Cómo que chocolates, eh? Pero que tiene que ver que os pregunte Si estáis cansados con el chocolate No lo entiendo Porque has dicho antes que no os vas a recompensar Así que pienso que es chocolate Eh, bueno, vale Tienes razón, tienes razón A ver, chicos ¿A vosotros os gusta la pizza? Eh... ¿Y los videojuegos os gustan? Me encanta también ¿Y las tortugas? ¿Los animales os gustan las tortugas? Son aburridos Increíble, increíble ¿Cómo que son aburridos? Son muy monas No están en el estanque Bueno, a ver, seguidme Que hoy vamos a ser unas tortugas Pero un poco especiales A ver si... ¡Qué guay! Os voy a dar una pista, ¿vale? Son tortugas que son adolescentes Les gusta la pizza Les gustan los videojuegos Y... Bueno, sí, las tortugas suelen ser verdes Y... Eh... Saben artes marciales ¿Alguien sabe qué puede ser? Eh... ¿Un Pokémon? ¿Pero qué dices? ¿Un Pokémon? Se acabo de decir que es una tortuga Venid Eh... Chemita, ¿dónde está, por cierto? ¿Qué es una tortuga, Elías? Es que no te enteras Chemita creo que está en mi habitación Está ahí viendo una serie en Netflix Que se ha enganchado ahora Está viendo Jantaro, creo Chicos, bienvenidos a la máquina De las tortugas ninja ¡Ah, no puedo echar! ¡Las tortugas ninja! Así es, así que... Venga, venid conmigo Que os voy a adjudicar A cada uno de vosotros La tortuga que más os guste ¿Vale? A ver La máquina va a ser un caparazón Claro, ahí está la gracia de la máquina Eh... Así Vale, a ver Pancry ¿Tú qué tortuga ninja quieres ser? A ver A ver Eh... Sí, sí, sí El que tiene nombre como parecido de Donut Eh... De Donut ¡Ah, Donatelo! Donutelo, eso Donatelo, eso Donatelo, con O Vale, a ver Donatelo para Pancry ¿Quieren donar el qué? Sel, tú ¿A quién ha dicho donar? ¿A ti quién te gusta? ¿Plastois? Miguel Ángelo Miguel Ángelo, vale Miguel Ángela Y a ti más igual te gustaría ser A mí el otro es Raffaello Raffaello, vale Venga, Raffaello Eh... Ahí está Bueno, pues yo me quedo con Leonardo De acuerdo Venga, pues vamos a empezar ya con esto rápidamente, chicos Pero una cosa ¿Habéis dado cuenta que todos los nombres de las tortugas terminan en no? Eh... 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 Curioso, eh Curioso Oh, cielo Vale, Pancry Venga, para adentro ¡Hop! ¡Yo! ¿Habéis visto? Esta nueva puerta está chula, eh Vale Eh... Pancry, pues te vas a convertir en una tortuga ninja Vas a estar más pelón de lo normal Vale, a la de tres le doy A ver, una, dos y tres Ya está Vale, creo que ya se ha debido convertir Vamos a ver Eh... Se os va a adjudicar unas armas también importantes, ¿vale? Las armas que utilizan las tortugas ninja ¡Qué chulo! Abrimos la puerta ¡Ya! ¡Ah, mira! Tiene el palo ¡Ese es el palo de artes marciales! ¡Hop! ¡Te pego! ¡Hop! No, hombre, pero ten cuidado Ten cuidado ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¡Hop! ¡Te pego! ¡Hop! Eh... Vale Bueno Vale, Marcy Tú vas a ser el siguiente Venga, para adentro Voy a preparar esto Cierro la puerta Y, chicos, venid que vamos a ver a Rafael, ¿no? Ha escogido a Rafaelo Vale, venga Le voy a dar a la palanca Ahí está Y, eh... Bueno, a ver ¿Sabéis qué armas utilizan cada tortuga? No os acordáis, ¿verdad? Sí, no Este tenía dos cosas, ¿no? Este sí Este tiene dos cosas Mira, ahí está Eso se llama Sai Son unas armas, pues, ninja Evidentemente Vale, tú vas a ser la siguiente Yo voy a ser el último como siempre, ¿vale? A ver, cierro la puerta por aquí Preparamos la palanca Y a la de tres Vamos a darle a la palanca Miguel Ángelo Bueno, Miguel Ángela en este caso Eh... Utiliza... ¿Qué utilizaba? El nunchako Un arma muy chula Es verdad, verdad Venga, le doy a la palanca ya Y debería estar listo Vamos a verla A ver Con todos ustedes Miguel Ángela la tortuga ninja A ver, Sel Sal ¡Uy, qué guapa! ¡Wow! Pero... ¿Sel sal del todo? Un momento Eso no es un nunchako Sel, eso es chocolate ¿Es una chocolate? ¿Cómo que estás enfadada? Si tienes lo que más te gusta, chocolate Pero... Está duro Me he intentado... Claro, para golpear a los enemigos Porque si no... Imagínate que está hablando encima Pero no sé si se me cae los dientes Eh... Qué exagerado, hombre Qué exagerado Eso va a ser de comer mucho chocolate antes normal Y que tienes caries o algo, eh No, 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 no No, no, no Mira, me entiendes tan perfecto De hecho, chicos En los comentarios ¿Queréis que llevemos a Sel Al dentista? ¿Ah? ¿Qué miedo era eso? Vale, eh... Bueno A ver, que preparo la palanca Voy a meterme Y voy a salir como Leonardo ¿De acuerdo? Así que cuando os diga ya Le dais a la palanca ¡Abrido, Angelía! Vale, a la de tres Una Dos Y tres Ya ¡Ah! ¡Ay! Vale, chicos, ya ¡Uy, bo! Tengo espadas Tengo las katanas Eh, sí, sí Abrid, abrid la puerta ¡Abrimos! ¡Mira! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡Qué guapa! Pero cuidado, cuidado Que están muy afiladas Son las katanas de Leonardo Vale, pues A ver, chicos Nosotros somos como un grupo Que actúa contra los criminales ¿Dónde está nuestro profesor, por cierto? Nuestro maestro rata ¡Es verdad! ¡Es verdad! Estará en la alcantarilla Dime ¡Profe! Ah, pensaba que me decíais a mí Eh, vale Eh... De acuerdo, a ver Podemos ir a Marder Mystery A por los malos Pero tendríamos que dejar las armas, eh Sí ¡No! Sí Pero, Sel, si lo tuyo es chocolate duro Igualmente Venga, vamos a dejarlas aquí Mira Yo lo lanzo aquí Lanzarlo dentro de la máquina, si queréis Gracias por empujarme Y dejándolo por ahí Hay que practicar el... ¿Así? ¿Las armas? Estoy esperando a que... Ah, vale, vale, vale Digo, a lo mejor te las quieres llevar Que en Marder Mystery nos detienen Vale, cerramos esto Lo dejamos por aquí Y luego... Oye, ¿sabéis que... Chemita es el que se encarga de desmontar las máquinas, ¿no? No sé si lo sabíais No Sí, sí, es Chemita Es mentiroso Pero soy pequeñito ¿Cómo hacer eso? Bueno, no Es que nunca me creéis cuando os digo que es especial Venga, vamos a Marder Mystery, anda Así que... Madre mía, chicos Las tortugas ninjas se van a Marder Mystery De acuerdo, chicos Pues ya estamos aquí Recordad Tenemos que acabar con los malhechores ¿Tú qué estás mirando? ¿Eh? ¿Tú eres malo? ¿Tú eres un malhechor? ¿Está Deadpool? ¿Está Deadpool? Sí Vale, hay un montón Creo que ese era Ant-Man, ¿no? Eh... Sí, creo que Ant-Man sin el casco, ¿verdad? ¿Más sí? Puede ser, puede ser Vale, a ver, está... Uy, Dios mío Se me ha congelado la pantalla Es que ha pasado ¿Estáis bien? Sí, sí Pero es que en Hypixel a veces pasan cositas raras, ¿eh? Claro, yo eres una tortuga No eres una persona normal, Elías Eres una tortuga yenga No, pero lo que os iba a decir Que realmente Somos superhéroes Lo sabéis, ¿no? Somos una clase de superhéroes Adolescentes, de hecho ¿Sabéis? Sí, hombre, por supuesto Si es que yo soy en verdad una tortuga Yo no sabía que era adolescente Pensé que era adulta ¿Tú, Sel? Tú no Tú eres adolescente ¿Sel? No Si además Sel solo tiene cuánto ¿Cuarenta y dos años tenía Sel? No me acuerdo No Cincuenta mil Cincuenta mil Es verdad que es medio vampira la Sel Claro Yo como sangre Por eso es pelirroja Por eso es pelirroja, claro Se ha tenido el pelo de sangre Por eso no gusta el chocolate ¿Y qué tiene que ver el chocolate con los vampiros? Eso Los vampiros comen el chocolate A los vampiros nos gusta el chocolate Igual es sangre en forma de chocolate Y no lo sabéis O a lo mejor el chocolate ha sengrantado Sangriento No lo sé Qué bueno, qué bueno Me ha gustado mucho, eh Me ha gustado No lo sé Me ha parecido muy malo Ha sido mal llevado, ¿verdad? Oye, ¿dónde está el malo? Yo creo que el malo Ahora mismo debe estar asustado Yo soy el detective, chico Pues el malo debe estar asustado Porque hay muchísimos superhéroes En verdad En... Ya ves En esta... Nos hemos reunido todos En esta partida Sí, porque... Tranquilo, tranquilo, Lías Yo para llegar al malo Podríamos hacer un acuerdo con Deadpool o algo Y trabajar a punto Con Antman Un super crossover Sí, super crossover de superhéroes Lo... Y también meter a Pokémon ¿Eh? ¿O no? A Pokémon ¿Y a quién más? Hablando de Pokémon Creo que como una especie de Pikachu También aquí, eh También A ver, es verdad Es un Pikachu así como... Hypebeast, ¿no? Así como un Pikachu con... Con ropa así de marca, ¿verdad? Vale, ya tengo... ¡Diez por estar morido! ¿Quién lo ha matado? Mira, mira Y este no es un... Creo que es ese Espérate un momento Un momento, un momento Un momento ¿No habrá alguna tortuga ninja que se haya...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Aquí? ¿Se ha desmayado? ¿Sel? Sí, es que lo ha agarrado Porocito mío Así de un arco Ay, vale, vale, vale Bueno, te dejo por ahí, ¿vale? Investigando Sí, sí, sí Rafael, ven Sígueme, Rafael Rafael Vale Y Donatello, ven por aquí Ven, venid Vale, a ver No estoy seguro, ¿vale? Pero creo que Miguel Ángela Es la asesina ¿Eh? No puede ser Sí, es él, creo que es él Pero si es una tortuga Sí, una tortuga asesina esta vez Creo que sería, ¿eh? No es broma No, ninja, ninja Asesina no Ninja ¿Y qué tiene que ver? No lo entiendo Porque es una tortuga ninja No es una tortuga asesina Tortuga, ninja, asesina Las tres cosas Es tortuga Ninja y asesina Vale, eh, chicos Hacemos una cosa Quien consiga matarle Se gana una pizza De lo que quiera ¿Una pizza? Sí ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu favorita, Pancry? A mí la barbacoa Me encanta La barbacoa Y vamos a preguntarle a él también La barbacoa Miguel A No, que estábamos preguntando Que cuál es tu pizza favorita, Sel Eso Carbonara A mí me gusta con... Bueno, eso me gusta un poco raro No lleva carne ni nada de eso ¿Con piña? No Bueno, pero la pizza con piña bien hecha No la típica de sitios así De cadenas Está buena, en verdad Eh, ¿alguien ha acabado conmigo? No lo entiendo ¿Quién? ¿Quién? No habrá estado Miguel Ángelo cerca, ¿verdad? Eh... Vale, mira Mi pizza favorita lleva champiñón Pimiento rojo Eh, espérate Creo que detrás Creo que detrás tenéis a alguien ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué pasa? ¡Qué viene el IA7, salve! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, Masi! Por aquí, por aquí Vamos a atenderle una trampa ¡Ven! ¡Vamos, vamos! A atenderle una trampa Bueno ¡Corre, corre! A ver Ven, 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 ven Cuida, que este se piensa que somos el malo Vale, a las pociones A las pociones Haz que entre Y yo le disparo Vale, vale, vale A ver ¡Miquel Ángelo! Me he matado a un general Vamos, que queda poco tiempo, Masi ¡Miquel Ángelo! Estamos aquí arriba del todo ¿Qué pasa? Donde las librerías Sube, sube Dile que venga ya Que queda poco tiempo Está en el otro lado Justamente Queda poco tiempo Está en el otro lado Sube, sube para arriba Ahí está ¡Ve para adelante! ¡Corre, Elías! ¡Corre, que no hay tiempo, Elías! ¡Ven, cu, cu! ¡Ven para adelante! Estoy mirando ¡Cuidado, Elías! ¡Cuidado! No le he dado ¡No le he dado yo tampoco! Ah, y se mueve Pues nada Hemos ganado, Sel Que sepas que te hemos visto la espada ¡No! Sí Y eres Eres una cobarde ¡No le he dado a la espada de 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 la espada ¡Gracias!